¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozo me dejas morir ¿Sabes bien que mi vida es tu vida? ¿Qué la tienes rendida en tus brazos? Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas, mi amor, te lo ruego No te vayas, mi amor, te lo ruego